Los vecinos del asentamiento Humano Altos de Bellavista, dignificados todos ellos, han decidido conformar una junta de vivienda y para ello adelantan actividades a fin de recaudar fondos. Los invito para que este domingo vayan al barrio El Parnaso a un sancocho comunitario que vamos a hacer para recoger fondos para hacer la junta comunitaria. Entonces lo invitamos a todos, va a ser un rico sancocho a partir de las 11 de la mañana, con el favor de Dios, ya habrá sancocho. No falten, colabórennos, allá los esperamos a todos. La cita en la parroquia del barrio El Parnaso es este domingo a partir de las 11 de la mañana. El padre en Huizo de la iglesia, esto, ¿cómo es que se llama? Mi señora de Guadalupe, del barrio San Silvestre, con otras parroquias nos han ayudado. O sea, lo haremos en la parroquia San Ignacio de Loyola, en el barrio El Parnaso. Tenemos mucha ayuda de las parroquias, gracias a Dios, nos han ayudado mucho. Soy damnificada del barrio Bellavista y los invitamos para un sancocho que tenemos en el barrio El Parnaso. Y pues les agradecemos a aquella persona que nos colabore de corazón a irnos a apoyar con el sancocho. Se espera que la comunidad porteña acuda a este llamado y contribuya con su compra a un noble propósito. su 감사ro de fundador, Gracias, gracias. Gracias, gracias, y saludo. y si te gusta que ención actualización, estábora a Battistras, y si te raj with uno de tus días,